Amor, te necesito para vivir, te necesito para existir, esa es la realidad, esa es mi realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, tus ojos bellos como cristal, que brillan tanto como el mar, tu aroma muy sensual, tu cuerpo angelical. Hoy quiero brindar que eres tú, la mujer tan mujer que es para mí. Yo sé que muchos pensarán, que estoy muy loco para amar a ti, te amo amor, te amo amor. Los piratas. ¡Suscríbete al canal! Amor, te necesito para vivir. Te necesito para existir, esa es la realidad, esa es mi realidad. Amor, tus ojos bellos como cristal, que brillan tanto como el mar. Tu aroma muy sensual, tu aroma muy sensual, tu cuerpo angelical. Hoy quiero brindar que eres tú, la mujer tan mujer que es para mí. Yo sé que eres tú, la mujer tan mujer que es para mí. Yo sé que muchos pensarán, que estoy muy loco para amar a ti. Te amo amor, te amo amor, te amo amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.